Transmitirán conjuntamente la franja televisiva correspondiente al plebiscito nacional. Primera cédula. ¿Quiere usted una nueva constitución? Opción rechazo. ¿Quiere usted una nueva constitución? El país ya no controlaba a los políticos. Los políticos controlaban a esta nueva constitución. ¿Cuál fue el resultado de ello? Mayor desigualdad, mayor autoritarismo y mayor corrupción. El país no mejoró, el país empeoró. Esto no debe cambiar, esto debe continuar así, porque nos garantiza democracia, estabilidad y desarrollo. Por eso, el 25 de octubre yo voy a votar rechazo. Yo no tengo miedo de manifestar lo que siento, porque es más fuerte el amor a mi patria. Atrévete, sé valiente, vota conmigo, vota rechazo. Mi nombre es Evelyn Flores. Llevo 30 años como dirigente social de La Pintana. El vivir acá y el pasar a ser dirigente social fue básicamente para hacer que llegara la información y tratar de conseguir oportunidades para los vecinos. Mira, vivir en La Pintana es un poco complicado. Son sectores bastante vulnerables. En sí son campamentos encubiertos, que aunque tienen casas, estas casas son tan chicas, de 38 metros cuadrados, donde existe mucho hacinamiento. Quiero que todos nosotros, como chilenos, podamos conversar, tener distintas opiniones, pero respetarnos. Todos tratando de hacer que mi vecino surja, porque si mi vecino surge, mi ciudad surge, mi villa surge, mi país surge, surgimos nosotros como chilenos. Chile, yo te quiero. Chile, yo te quiero. Voto rechazo por sentido común. Las grandes decisiones son tomadas por grandes personas y por eso hay que estar ahí. Todos sabemos que la Constitución tiene reformas aprobadas por muchos presidentes y por más que las descalifiquen, es la Constitución bajo la cual se produjo el periodo de mayor avance de nuestra historia. Y si analiza objetivamente, las personas que están por el apruebo no tienen una razón. Lo que tienen es una emoción, una ilusión instalada en un discurso que plantea una solución mágica. Pero, ¿de verdad vamos a solucionar los problemas rompiendo la Constitución? Es como romper tu celular viejo para comprar uno nuevo. Rechazar empezar de cero es una decisión que no me da vergüenza decir. Esta es la convención constituyente, la arma, la arma, la arma, lo político desciente. Esta es la cueca de Chile, esta es la cueca rechazó, que no vende la puma. Chile necesita más encuentros fraternales. Queremos lo mejor para Chile. Uno, dos, cinco y uno, uno. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pyme y entre el estallido y la pandemia se me fue a las pailas. Necesito economía estable. Sí, buenas tardes, pero ¿usted sabe dónde estamos aquí? Sí, pone el negocio de la prueba. Y nosotros le prometimos eso de la economía estable. No, pero como afuera hay un cartel que dice mejor Chile. Sí, pero eso uno lo pone para que la gente entre. Igual le podemos ofrecer incertidumbre económica. Tiene eso económico por algún lado. Bueno, ¿lo quiere para llevar o lo va a esperar? Que no te vendan la pomada. La economía estable a través de una nueva constitución es totalmente incierta. Pero si rechazamos y hacemos cambios graduales, es más seguro volver a recuperarla. Rechazar no es oponerse a los cambios, sino que realizarlos de manera más rápida, segura y sin incertidumbre. Para cambiar Chile, yo voto rechazo. No puedo esperar dos años por mejores trabajos y que me den un trato digno. No puedo esperar dos años por una salud sin lista de esperas. Una nueva constitución demora dos años en ser escrita y su contenido es incierto. Mientras que con reformas se pueden hacer cambios, seguros y ahora. Rechazar no es oponerse a los cambios, es querer hacerlos de forma segura, sin saltos al vacío y sin improvisación. Para cambiar Chile, yo voto rechazo. Las grandes decisiones son tomadas por grandes personas y por eso hay que estar ahí. Todos sabemos que la constitución tiene reformas aprobadas por muchos presidentes. Y por más que las descalifiquen, es la constitución bajo la cual se produjo el periodo de mayor avance de nuestra historia. La función del Estado es hacer valer nuestra constitución. Sé que hay mucha gente cegada por el odio, pero la realidad es que Chile ha avanzado muchísimo. Entiendo que muchos crean que es un sistema fascista y opresivo. Si el poder legislativo de turno toma decisiones con intereses políticos y personales. Pero sepan que la salud, las pensiones, la educación, sí pueden ser mejoradas con reformas. Hay que exigirlo. La constitución protege lo más precioso del ser humano, la libertad. La libertad de soñar, de decidir, de emprender y ser responsable de su propio destino. Cada persona tiene distintos talentos. Y el Estado tiene la obligación de a los más desafortunados nivelarlos a una posición de igualdad de oportunidades. Yo rechazo a que me quite mi libertad. Para que la constituyente sea muy distinta al Congreso actual. Aunque nos faltan los abrazos de todos estos meses. Nos falta caminar libres por las calles. Aunque nos falta volver a vernos a los ojos. Nos faltan más de 15 mil personas que tuvimos que despedir de lejos. Pero lo que no nos faltan son las ganas de construir un país que abrace los derechos. Que abrace la justicia. Que abrace la democracia. Por eso, este 25 de octubre vamos a abrazar un Chile que puede y que tiene que ser mejor. Apruebo Convención Constitucional. Mixta no. Mi mamá trabaja en el mall. Se quedó sin pega por la pandemia. Y ahora con la vecina organiza la olla común del barrio. Yo quiero ayudarla, pero me dice que cuide a mi hermana chica y que estudiemos para que tenga un futuro mejor. Yo la apaño en todas. Y si pudiera el 25 de octubre votaría Apruebo y Convención Constitucional. Porque mi mamá también se merece un futuro mejor. Queremos lo mejor para Chile. Llegó el momento de escribir una nueva historia. Es tiempo de votar a prueba. Para que juntos, sin hoja en blanco ni un salto al vacío, emprendamos un nuevo rumbo. Esta causa no es de izquierdas ni de derechas. Es de todas y todos los chilenos. Aquí en la calle cabemos y compartimos espacio, los ciclistas, peatones y automovilistas. De igual modo, aprobemos una nueva constitución, diversa y amplia, para construir juntos el país de todos. La naturaleza tiene derechos y deben estar protegidos en la nueva constitución. Por eso, apruebo. Para que no existan más zonas de sacrificio, apruebo. Queremos que las comunidades se organizen con autonomía para proteger sus territorios, expresar su cultura, su espiritualidad y ampliar crecientemente la libertad de toda la gente. La soberanía comienza en mí. Estoy con la colega Patricia Garzo, ícono de la deuda histórica. Merecemos pensiones dignas. El plebiscito es el pueblo. Apruebo. Ya niños, necesito que en esta hoja en blanco dibujen el chile más lindo que puedan imaginar. ¡Qué lindo eso! A ver por acá, ¿cómo van? Quiero que toda la familia esté bien en Chile, que hagamos más deporte. Quiero que todo el ambiente ande bien y quiero que los animales anden bien. Si ellas y ellos no le tienen miedo a una hoja en blanco, menos lo vamos a tener nosotros. Un chile lindo y lindo. Usa tu actitud socialista. Imagina el chile más lindo que puedas. Yo apruebo. Nueva constitución y convención constitucional. Yo apruebo una nueva constitución para que la clase media pueda surgir y desarrollarse con igualdad de oportunidades. Lista para defender los derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos indígenas. Yo apruebo nueva constitución y convención constitucional. En 1980 la dictadura impuso una constitución sin participación ciudadana. Así pudo crear las AFPs, las ISAPRES, el Código de Aguas y una ley para privilegiar la educación privada. Imponer el plan laboral para eliminar derechos a los trabajadores. Y luego privatizar Chilectra, Entel, CAP, CTC, LAN, Chile e IANSA. O sea, fue diseñada para concentrar el poder económico. Ahora tenemos la oportunidad de crear juntos una constitución que garantice nuestros derechos. Es tiempo de aprobar. Yo apruebo. Chile aprueba. Si efectivamente podemos hacerla corta, ¿por qué la salud tiene listas de espera tan largas? El que piensa, aprueba. Los trabajadores y trabajadoras apoyamos y aprobaremos una nueva constitución. Trabajo decente, trabajo digno. Como centro de nuestra sociedad, apoyamos. Las y los trabajadores votamos convención constitucional. Por pensiones dignas, por vivienda, por salud, por educación como derechos garantizados. En Participa votamos apruebo y convención constitucional. Yo apruebo una nueva constitución porque el deporte en el barrio es salud, educación y familia. Y eso es un derecho. Por una nueva constitución hecha por una convención constitucional. Garantizar educación para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y pensiones dignas para nuestros adultos mayores. La educación es un derecho y no un bien de consumo. Las pensiones son derechos sociales y no pueden estar sujetas al mercado. Es indigno. La actual constitución no ampara el derecho a la educación. ¿Y qué decir de las pensiones? No puede ser que la calidad de tus derechos dependa de cuánto ingreso tienes. Por educación de calidad y pensiones dignas, yo voto apruebo. Necesitamos una constitución que garantice el libre acceso a las playas en nuestro borde costero. Una constitución que proteja nuestro medio ambiente, que proteja nuestra biodiversidad y el libre acceso al mar. Por eso yo voto apruebo. Y convención constitucional. Claro. ¿Te imaginas un día alguien te dice que tu única opción de vivir es juntar 400 millones? ¿Qué sentirías tú? Esforzad por eso. Pero cuando tú te enfermas, descubrís que este sistema simplemente no te quiere. No le sirves. Aquí está todo lo que el sistema olvidó, pero ya no vamos a dejar que nos olviden tan fácilmente. Esto ya empezó y va a terminar cuando nos escuchen, pero de verdad. Los canales de televisión han transmitido la franja televisiva acordada por el Consejo Nacional de Televisión.